Bien, ahí se va la prueba y última prueba de pista, 4% en los relevos. Muy bien, siguiente prueba para que se van reportando, salto largo varonil femenil 2002-2003 y impulso de bala femenil varonil 2004-2005, por favor reportarse ya para que se van reportando, ya que el sol está calando muy feo. Gracias por ver el video.